Los poderosos metieron sus ganas, un nuevo pozo para robar plata Siento la pasión, crearon su mafia, volando las latas, frente a ti la araña Morisco sin fuerza, no veo la ciudad, gente corrupta, todo tiene su parte Quiero deslizar, pequeña guerrilla, los únicos que mueren el final del día Morisco sin fuerza, no veo la ciudad, gente corrupta, todo tiene su parte Morisco sin fuerza, no veo la ciudad, nadie lo detiene, todo es una maraña Tiene el pendiente que se enamora en casa, el peso de la pasión, crearon su corazón Se maten como un perro sin soltarme el cañón, y nadie en el baño con la acusación Se luce por el gol, es el tarro, se hace los pelotudos, pero saben muy bien Y ponen de todo a su control